Bueno señores, pues no grabo vídeo porque no me encuentro muy bien Y eso lo quiero transmitir, no me encuentro bien de salud, no me encuentro muy bien de salud Yo lo sé que os gusta mucho esto, yo lo entiendo Yo también protestaría si fuera un vidente de la serie Pero comprendí también un poco a los demás, no me encuentro muy bien de salud Y problemas familiares y graves Yo si alguna vez me hiciera falta algo, tranquilo, yo os pido ayuda Por eso no se preocupéis Yo no os voy a dejar hasta que muera Pero de momento no me encuentro muy bien de salud Si ya lo estás viendo por la montaña, que me asfixio, que me ahogo vivo Lo estoy viendo Antonio Y lo que no hemos comentado El otro día invitamos a Antonio a venir con nosotros al Monte Carmelo Para introducirnos en la mina Y me reventé por el camino Y Antonio tuvo un problema Mientras estábamos subiendo una de las calles Lo que quiere decir que debemos de esperar Hasta que Antonio recobre la salud al 100% Deseamos que te mejores, Antonio Tú, mi viejo, ya A veces la gente tiene mil años más de lo que no representa Si sigues vivo después de tantas historias, Antonio No creo que... Si no nos matan, entonces hijos de puta Con sus rollos Yo estoy de la tele, de la rendición Y de la puta madre del gobierno que no vean A Chicharrá vivo Ahora se os voy a llevar a mi casa para que veáis un poco Ya nos dimos cuenta en el Carmelo, ¿verdad Jordi? Sí Sí, sí Subidas un poco fuertes Antonio Te sientes, te ahogas Me reviento Quien se merece la estatua de bronce es Antonio, el niño lobo Y con muchos gatos pegados encima Ese es el deseo de Antonio Nunca te lo había dicho Quedaría bien Claro Como un manto, como un cura Pero todos los gatos pegados en mí Y además tiene sentido Porque el que ha estado aquí La Nicolás me va a pagar y los buenos días Me quito el transporte público Pobre mujer, ya tiene lo suyo Señora Colau Deseamos una estatua para Antonio El niño lobo de Montoya ¿Pero tú que prefieres? ¿Una estatua o comer un poco más de chicha? Si quieren elegir entre una cosa y la otra Con la estatua será inmortal La chicha será para un día Una estatua de bronce es la primera entrada del cementerio Para que se me vea bien Con tus gatitos Con el gato pegado aquí ¿Cuántos gatos quieres pegados a ti? Diez, quince Hombre, está la bulla, está la pelusa Está el toto Está la lady Está el bolita El gripe Hay mucho, el gripe Qué asco de mierda de vida, colega A lo mejor se va Estoy al topo de tantas cosas en mi vida Hay que seguir hasta el final, Antonio Sí, seguir ya Aquí está los huevos ya Seguir ¿Sabes lo que he perdido en mi vida? Lo que pasa es que no hay que mirar No me va a parar en puta vida de quitarme cosas Hay que tener que mirar para adelante también a veces Sí, para atrás también Sí, pero menos La mente está ahí Nosotros la hemos quitado de ahí Es que si miras para atrás Siempre te vuelves nostálgico Y añoras tiempos que ya han sido Sí, también me condenaron de pequeño ya Más gente encierra o la vida La vida más gente encierra Ni que era un niño, ni que era mierda Llevo con esa amargura 40 años 40 años Y ahora se están matando entre ellos Esto no es lo que os he enseñado yo Es lo contrario Se han matado a todos sus tíos y todo Que terrible pecado que tiene su primer móvil A ver cuántos tiran el móvil Yo gancho la cabeza por si acaso No sé a que se anime mucho la peña Como cada seis meses se lo cambia alguno Yo creo que aquí nadie puede tirar la piedra Nadie No, todos están pecados Hasta yo Entonces te cuesta acostumbrarte a la nueva vivienda Yo no puedo estar en dos lados, es imposible ¿Y si nos encargáramos un grupo de gente De dar de comer a los gatos cada semana? No, eso no lo voy a hacer yo Gente de confianza No es lo mismo, no es lo mismo Aparte me tienen que ver a mí y estar contento Pero si algún día dijeras un día menos a la semana Que te fuera un poco para que tú pudieras Me mataba por llevarle cartones de leche A la misa Menuda gata Dormía en mi cuello El día que no puedas Yo me ofrezco para bajar a Antonio Y Jordi también, seguro Poner agua y pienso lo podemos hacer Sí, pero eso es lo que tiene que querer el Antonio No, pero Tito, si la historia no es eso La historia es que bebe el gato y está contento Ahí está Si están acostumbrados a ti y eso pues Se restrega por el pantalón Lo que quiere decir, creo Creo que lo que quiere decir el Eliseo Es que el día que tú te veas un poco saturado O que no pueda porque tenga que hacer otra cosa Que descargues un poco toda la película, ¿sabes? Que no sea... Que tú seguirás estando y haciendo Pero no a tan... A tan... Esto no me lo puedo permitir yo En que reviente, en que explote ¿Cómo te encuentras, Antonio? ¿Te cansas? Me canso No tenemos prisa No tenemos ninguna prisa, Antonio No tenemos prisa ¿Ves como al final ha podido llegar Antonio sin problema? Mira, se te ha dado abajo. Bueno, bajada es mejor. Enrodando. Y ahora las patinas las caen por ahí. Cada vez patina mal esto. En el día de lluvia. Esto pesa esto. Un kilo, doscientos cincuenta gramos. No, doscientos cincuenta gramos. Con tres latas tienes ya casi cuatro kilos. Llevas munición, eh. La munición que llevo. Más el agua. Y ya llevas unos kilos encima, eh. Sí, el tino que me estoy gastando es para mí y para los mierda gatos. Eso es lo que me gasto. Y agua de las buenas, eh. Esto no es agua de grifos, eh. Te quitas el bistec para darme rellos. Claro, eh. A ver si te lo agradecen. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya. La Vida lo que quieren es cremita Claro, claro. Quieren el bistec y no el arroz Mira, mira todas las latas que hay aquí. Mira todas las latas. Esto vale la pasta, no vale cuatro duras. Capricho de mierda y yo me muero. ¿Cómo las cuidas Antonio? No, pero ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.